Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Es un descanso para mí, y supongo que para muchos, para todos los amadores de la verdad y para todos los católicos, es un verdadero descanso cuando una leyenda negra cae por tierra. ¿A qué llamamos leyenda negra? Ahora, se llama leyenda negra a un relato que se repite profusamente, a menudo se repite viralmente, que desacredita profundamente a una institución y que, sin embargo, es falso. Un relato como, por ejemplo, La muerte en la hoguera de Galileo. Haga usted la prueba de preguntarle a una persona, ¿Usted qué opina de la ejecución de Galileo? Y con mucha probabilidad, la persona va a empezar a sacar por esa boca todo el odio que le tiene a la iglesia. O si es una persona que ama a la iglesia, pues seguramente empezará a pedir disculpas o a dar explicaciones. Todo muy interesante hasta que descubres que Galileo nunca fue ejecutado, nunca. Es algo que no sucedió. Él murió en su cama y en su casa. Pero ese relato, esa leyenda negra, se ha repetido tanto, se ha dicho tantas veces, que entonces mucha gente la cree, mucha gente piensa que eso es así. Con una fuerza semejante, se ha hablado del Papa Pío XII, a quien yo personalmente tengo por bienaventurado, por un hombre absolutamente de Dios. Se ha hablado mucho en contra de Pío XII, y como no se ha encontrado otra forma de atacarlo, entonces vienen las historias de la Segunda Guerra Mundial. Estas historias se dividen en dos. Algunos dicen que Pío XII no hizo nada por los judíos. Otros dicen que Pío XII se desentendió realmente de lo que estaba haciendo Hitler, y más bien se concentró simplemente en defender lo propio de la iglesia católica. Estos relatos son falsos, pero desarmar, destruir la fuerza de esa mentira, toma mucho tiempo. Eso se lo podemos preguntar a Johan X. X, que se escribe I-C-K-S. Otros lo escriben I-C-K-X, me parece que con la X es lo correcto. I-C-K-S, lleva 30 años en Roma, y lleva 10 años trabajando en el archivo de la segunda sección de la Secretaría de Estado Vaticana. Johan X es la persona que mejor puede responder a la pregunta sobre qué fue lo que hizo realmente la iglesia en la Segunda Guerra Mundial. I-C-X ha sido el responsable del enorme trabajo de digitalizar, poner a disposición de los investigadores los archivos del pontificado de Pío XII, que, como sabemos muy bien, han sido abiertos para estudio histórico desde marzo de 2020. ¿Y qué es lo que ha encontrado este paciente y dedicado investigador? Él lo sintetiza con estas palabras. Dice él que los esfuerzos y las intenciones del Vaticano estaban dirigidos a salvar a cada ser humano durante el holocausto, independientemente del color y el credo. Atención. No solo católicos, sino también judíos y personas pertenecientes a otras minorías religiosas. El fruto principal de la investigación de este dedicado estudioso se ha publicado recientemente en Francia con un título que traducido es Pío XII y los judíos. En francés, traducido directamente al francés, suena un poco más impresionante. Los judíos de Pío XII. Los judíos de Pío XII. Entonces, ya tiene usted un nombre que puede citar cuando le vuelvan con la leyenda negra sobre Pío XII. Johan, con una H intermedia y una sola N al final. Johan X. I-C-K-X. Es el autor de esta impresionante investigación que ayuda a destruir esa temible leyenda negra. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.